de coleccionita sensei chile bueno, tampoco quería quedar ajeno a este concurso y aquí les presento mi primera figura que es el Shiryu V1 de la marca Bandai del año 2003 ahí venía con su objeto bueno, es la primera figura que yo me compré que pude adquirir no pude comprar las vintage, las anteriores pero después salió esta y me gustó mucho venía con su objeto y una tarjetita que está por ahí eso, pude comprarme y adquirir la figura de Shiryu también de la barca Bandai también y de la línea D de Panarabincho me gustó mucho por el detalle y por qué se podía armar el templo un poquito más grande y con recursos pude adquirir el Shiryu de la línea Bandai también y esta fue mi primera Mid-Cloth digamos la reedición hace como la Revival creo que es y ahí ya estaba Firyu porque podía armar el modo objeto era mucho más detallado y ahí ya, digamos, ya no paré sigo con la línea para rematar mi última figura de Shiryu fue el Shiryu V3 la línea Bandai también es la línea X y esta me encantó también bueno, si no se puedan dar cuenta Shiryu es mi personaje favorito y... y ahí los tengo a todos chicos, ese fue mi aporte mi aporte de mi colección también habla de Shiryu ahora ya va creciendo espero que les guste y estén todos bien suerte para todos , exactamente y'an y'an ¡Gracias!